y qué pasa chavales hoy vamos a tener una partida con mi amigo danos y oh my god al mejor al mejor de una de dos al mejor de todos voy a buscar las carreras hoy y mañana para subir carreras como las que sube no sé quién es willy rep es la letra dani rep al menos no sé qué es el carro el que sea Ya, bueno. Ya, bueno. Que sea. Ya, bueno. Que sea. Si, si. Ah bueno. Que mejo. Que mejoooor. Que mejoooor. Que mejoooor. Que mejoooor. Ay que culeo, wey. Porque cada vez tenéis sus calles. Jejejeje. Que culeo. Que se enjue el carro igual que yo. Que se enjue el carro igual que yo. ¿Por qué? Si se enjue el carro igual que yo. Me llevó el fote ¿Qué pasa amigos? Esta carrera está muy corta Necesito buscar la carrera Necesito buscar la carrera ¡Qué ganó! ¡Qué ganó! De repente te paso y de repente Un segundo que después Esto se enfrente ¿Cuándo es? El lago se continuó El lago se continuó El lago se continuó Amén Voy en tercer lugar Voy en tercer lugar Voy en tercer lugar Es que yo soy para esto Es que yo soy para esto No manchen ¿Cómo es que llevan más? Que llevan más No manchen Que llevan más ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡Eh! No 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 mames No mames Y ya en la última lugar Como win si lo hago Win si lo hago No podemos usar esta carrera 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 Hasta bien eh, andaba agarrándola bien eh Andaba agarrándola bien eh Güey, está en este carro, güey, que está ahí Fue un farcúr Fue un farcúr Ah, este ando buscando Ando buscando un... Quiero unas carreras, así como las... Quiero unas carreras, así como las... Con tubos y todas las chingadas, así como las... De aviones y todo eso Pero hechas, no las... Sí, pero no las... Ah, es la... Ah, tienes que picarle... Actividades, creadas por Rockstar Creadas por Rockstar y... Cargadas acrobáticas Son esas carreras que tuviste voy a tener que precar la guerra eso es lo que andaba buscando queriendo que no hola hijos hola hijos carlo carlo ah ¡Gracias! Tiene el cocido motrio ¿Pero eso? Yo? ¿Yo? No. ¿Yo? ¿Mirro? Medio, ¿verdad? Un cheddar Medio, ¿verdad? ¿Me es un cheddar sí, oh my god no me dijeron ni cualquiera wey, el rally es 4x4, que esperabas? dijeron, fonte cualquiera por eso le dijeron fácil, fácil, fácil lo bueno de estos carros es que son buenos para subir aquí, aquí, aquí casi te piso la cola qué pedo, no se volteó este güey, qué pedo ahora sí me equivoqué wey de carretera otro güey este güey, este güey no mames wey, estos bichis carros tienen un chingo de potencia wey jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj No pichi caída ay Me saco el Me que pude con esta caída Te digo que esta bien mochola No mames wey esta bien lo que esta sin escuchar tu enserabe ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Ah, pero quería coger moto Güey, es una carrera de todo terreno, güey, te agarraste una moto Güey, te equivocas de carretera ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No te vayas Te perdí Te perdí Paguen, 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 se puse de chavis ¡Paguen, paguen, paguen, paguen! el cartel espartano en serio fíjate que ni se ve quien es voy a yo gané 450 estaba chida voy a buscar todas las ahorita porque quedó en segundo lugar y yo hace rato quedé en tercero de tres vueltas no se puede no 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 tranquilo 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 no sé ni qué agarre 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 ya pícale a la lucha que uno por 2.800 yo yo ok pero no agarre ni siquiera agarre la ni siquiera agarre la 2 contra 2 contra 2 contra 2 contra 2 contra 3 contra y No, no, no Ustedes se van matando ya solos Y así es ¡Qué pedo traen ve! Nomás es que echan los que dices ¿Cómo se los vigilen? Con el justick Para poder churra Para poder churra por favor como esta bien que va bien que va bien son tres vueltas son tres vueltas son dos son tres son dos son tres son tres son tres son tres jajaja jajaja no nos flotó pero que bueno voy a dejar de acá se flotan al lado Hijo de perra Tengo que ganar Tengo que ganar mi pana ¿Qué pedo? Ah, no mames Ah, quien puso una mina Ya no te alcanzo Ya no te alcanzo Ya no te alcanzo Espérenme No mames Si alcanzo al Danos Danos Llegamos a un acuerdo Llegamos a un acuerdo Este, párate Y esperamos este güey Cuando llegue a dos puntos Seguimos Yo no voy Ni siquiera me voy Ni siquiera me voy Ni siquiera me voy Aquí 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 si que cule que cule se fue a ar se fue a ar se fue a ar no se no se no se no 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 es ella e il ah 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 qué 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 oh qué ok pero me deje ah ya casi me voy a ir ya son las ocho oce las siete doce las siete doce ¿no? te vas a ir a jugar clubes a jugar luego no porque es el primer saliendo el partido ayer y éstas en ayer invita a invitar a la vez espero está cargando Aplausos 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 No, ya comí mi amor, voy a comer perros Esta, la hora de la verdad Ah, faltan dos Es que tengo muchas ventajas Ah, me cancelaron mi apuesta Ah, me cancelaron mi apuesta Wow Ya no se cree, se siente Señor, ¿qué puede decir? Porque van a tener lugar ¿Se fue? ¿Se fue? No se No se ¿Puedes estimar ese plan en juego express? Ah, es que lo más falta en defensa ¿Puedo hacer defensa express? ¡Seguro! 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 Güey, mi cara, mi mona, fue un pingo Pero en la defensa me han ido a escorrer si lo sabias defender Te hice defender Acuérdate en los partidos wey como te... que no te rendia wey Pues yo acuerdo haberte ganado el partido Yo acuerdo haberte ganado el partido Esa puta vez wey porque me quedaron muy bien que no veian Ay me pesaron los que no veian También wey hay un coche Ay no me da falta Ay Puto carro de miel este carro No mames wey traemos el mismo carro Traemos el mismo carro Por eso Se maneja el cupo Se maneja el cupo Y ¡Suscríbete! 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 Pártelo que revelé Dime que es el supercarro llame ¡Vitenlo! ¡Si es deportivo! ничего ah ya va ah ya va ah no sé pues ya es que ya si no te unes en 48 segundos va a empezar nada va a empezar nada va a empezar Páralo, páralo No puedo No puedo Ya te extendí un poquito el tiempo Un poquito el tiempo 10 9 8 7 5 4 3 1 Falta una, güey Trata de unirte aunque sea vernos Ya creo ¿Ya? ¿No estoy con ustedes? No sé, a lo mejor pueden estar viendo, güey, pero no conozco A lo mejor pueden estar viendo No, no estoy viendo No, no estoy viendo No 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 Jaja, LG versus LG Jaja, LG versus LG ¿Cuántas vueltas son? ¿Cuántas vueltas son? 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 6 8 7 8 8 9 9 10 11 11 11 12 12 12 13 12 12 11 12 12 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 jajaja ah, estoy bien ¿Otro? jajajaja Pégate, pégate No mames, que fácil que viste se lo albino Ahorita te estampas con las otras Gracias ¿Qué? ¿Qué? Warming, Warming No, es que me viene pidiendo que lo espere Güey, ¿cómo es que hay gente? Es una carrera fuerte Es una carrera fuerte Y no me va a esperar ¿Ves? Por eso no me gusta esperar a la gente Por eso no me gusta esperar a la gente Por eso no me gusta esperar a la gente Arigante, espere Arigante 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 Seca 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 No me pate, me pate No ah 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 Mi carro corre más que el tuello y el niño normal Ves ¿Ves? ¿Pues cuánto dinero tienes? No tengo tanto dinero No tengo tanto dinero Tengo 400 Tengo 400 Pero antes tenía 40 millones Antes tenía 40 millones ¡Ay, Carlos! ¡Ay, Carlos! ¡Ay, Carlos! ¡Ay, Carlos! ¡Ay, Carlos! Y apree ¿Por qué quedas? Porque no... No va a cirir, eh ¿Cuánto? ¿Vamos a decidir, eh? Ustedes más. Están bajando. Están bajando. Están bajando. Están bajando. Tiene. 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 A ver. Ha, haha. ¿Qué dijo esto? Ha, 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 ha! Nooo!! Nooo! Noooo!! Nooo!! Nooooo!! Morférenes, estoy aquí morférenes, estoy aquí morférenes Adiós tardó Elgura Elgura Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.